6 de cada 10 turistas están muy ávidos a utilizar sus recursos para hacer turismo gastronómico. Entonces, con esta diversidad de culturas, con esta diversidad de conocimiento que nosotros estamos empezando a rescatar, a desarrollar y a innovar dentro de la industria creativa, creo yo que estamos dando grandes pasos para que estas nuevas generaciones puedan desarrollarse y que también, acá, como bien lo había comentado Jenny, creo que el engranaje del turismo va más allá de solamente el cocinero, puede ir hasta la parte del agro, puede ir hasta la parte de las experiencias de la persona de la campiña, de la persona que realiza el transporte, la logística como tal, aprovechando que estamos aquí en ExpoCover, de la forma como nosotros podemos transformar esa tradición y ese fruto o ese ingrediente endémico característico de Panamá, transformarlo en algo que podamos llevarlo y que podamos transmitirlo, que podamos venderlo a nivel mundial. Yo creo que ese es como los primeros pasos que estamos dando y dándole un poco más de forma y de estructura y de base a tantos emprendedores y tantas familias y personas y empresas que están dedicadas al turismo y que desean innovar a través de la comida. Entonces, yo creo que es un punto muy importante en el cual estamos ahorita mismo y qué bueno que con esta mesa de trabajo podamos dar esos primeros pasos e igualmente con un conjunto de gobierno, empresas privadas, fundaciones y comunidad, pues estamos realizando un trabajo bastante armónico y que ojalá, ojalá, esto dé los frutos necesarios para poder potenciar el turismo a nivel mundial.